¿Cuánto arma? ¿Tiene una selfie acá a nosotros? Pará, no Somos la más linda, ¿verdad? Nos conocimos, cargando en un bar Tus piernas volaban, no sabías hablar A mí me gustaban, voladas, bombillas Y juntos nos fuimos a poder notar Que me gustas mucho 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 Me gustas como te vestís y como andás Me gusta tu piel, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte Y volverte a jodar porque me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Seré que me gustas tanto Debe serlo No puedo disimular Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.